El ex secretario departamental de LAPRA, Juan Blácido Alba, consideró de excesiva el acoso judicial que existe contra el expresidente de la República, Alan García, que busca su asilo en la embajada de Uruguay. ¿Usted cree que está bien lo que hizo el líder a la plisa de haberse acogido y solicitar asilo a la embajada de Uruguay? Bueno, directamente de acuerdo a las consecuencias que él ha analizado, que traiga esta su situación ante la comisión Lava Jato, me imagino que él haya tomado esa decisión, porque esas decisiones son neta y exclusivamente personales. Blácido dijo que hay razones suficientes para buscar asilo por la persecución que hoy vive García, de parte del Estado y del Ministerio Público. Bueno, como le digo, son determinaciones personales, pero a nivel de concepción de la militancia y todo, debería de haber dado o sostenido su primera determinación de militar, puesto de que en sí no se le encuentra nada. Pero lo que se está notando es una persecución no solamente a las personas. A él no puede acudir como persona, sino inclusive ya al mismo partido político. Y saben ustedes muy bien que el Partido Apresta Peruano no tiene ninguna culpabilidad en los malos manejos administrativos que dan sus autoridades. Asimismo, el veterano militante lamentó que por los cuestionamientos contra el expresidente de la República estén afectando al Partido Apresta Peruano. Claro, por supuesto, que todo es materia de análisis. Nosotros mismos dentro del seno del partido veremos todas las consecuencias que trae todo este proceso, así como también analizaremos por qué se ha tenido que enjuiciar o perseguir a uno de los dirigentes que ha sido dos veces el presidente y que directamente ha sido que tiene que apuntar, que tiene también toda la obligación de apuntar cualquier determinación judicial que se tenga en favor del pueblo cubano.